Yo tenía un canal A ver si lo conocen ¿Usted? ¿Con Lázaro? Ah, ¿Con Lázaro? Pues sí ¿Quién es? Ah, pues no le digo nada Ya, ya, no, homie No, como me dice ¿Quién no lo conoce? ¿Usted es el cual? El mismo acá Hay de dos canillas Y yo de dos manos ¿De melón? Yo ¿Cuándo lo ha comprado? ¿Cuándo lo ha comprado? ¿Cuándo lo ha comprado? ¿Cuándo lo ha comprado? Ya lo voy a quitar derecho ¿Te pedí un de melón? ¿Por qué? Le doy el de melón ¿Qué te voy a llamar? ¿Quieres la propina? Mira, ahí que tiene que dar 20 pesos Ahí la propina ¡Ah, chica humana! Tienes que dar los carteles ¿Pero esa era la suya? Sí Gracias ¿Quién te da la propina, no lo ves? Sí, vaya, ahí vete, ahí Julián, necesito más vasos ¿Ah? ¿Necesito más vasos? Me dijeron que no comiera javi Un granito le diste Un granito le diste Un granito le diste Nada más ¡Ah, chica! ¡Ya! Sí, cabrón No, no se pasa Sí, te reconoció, mi hija Hasta de tú ¿Ella, tu tío cómo no mira bien? No, no vio... ¡Estaba a todos los viles para ver si era... ¡Vamos! No, regalón, no, chica ¡Para, hola! Yo sabía que anoche estaba soñando que sonando duro, el huacar andaba. Si más me caigo de la cama. En la vuelta quedaba yo, sentía yo que iba a caer al suelo. ¿O te daba la vuelta? No, la cama. Dijo este Vidal, tu padre Vidal, ¿todavía le pasa? Este es mío, mami. No. ¿Quieres conmigo? Este es mío. Este es Norma, ¿todo lo ha probado? No. Los niños habían tapado también. Ahí las cogí doles. La María lo tapó, ¿eh? Pero el arroz, el de la María, verde, era de la... Y la tortolita esta. Porque si le pones a soñar las orejas, un poco en orejas del caballo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cuando veníamos... ¡Uy, asardillas! ¡Y guatitas chiquitas! Esto que no corre mucho el tibirichito, porque... Lo está empezando a calivar. Lo acobijando, ¿eh? No, que antes tengo que los chiflados. Yo como ya estoy así... Ya estoy más viejita, ¿verdad? Que todas, ¿verdad? ¿Todo le duele? Todo, me duele. Ya, pero ya unos años, yo. Hola, pero ya no le duele. Dene, que le... Ya estoy en lugar que me van a... ¿Le llueve? Sí. Ya tienen energía, tú todavía. Lleven bien la cuenta, cuánto han gastado, ¿sabes qué? Sí. Para ver qué le duele. ¡Ay! Muy bien. ¿Cómo la siente usted? Bien rica. Va que son buenas. ¿La quieres? ¿La quieres? Mira, Mincha. Estaba adelgando el plazo allá. Ya. Oiga, ¿aquí? ¿Cómo dijo? ¿La quiere? No, que ella ya no quiere. Es que te vas a llevar a la misopa. Le vas a calentura otra vez y dale. Le vas a calentura a comer bastante. Yo no ando mucha hambre. Qué? ¿De quién era agassa? ¿Cómo? ¿Tuyas? No, sonbrates. ¿No es que empujo? Debería que no había... Y a marisol... Este de mamá. ¿De quién era esta agenciosa? ¿De qué? ¿Tuya? Sí. Sí. ¿De quién vas a bajar por chamba? ¿Qué te dice? ¿No a todos les han dado ya jugo, pues? Sí. ¿No hay melón, ay Dios. Es un melón ese. No. A ver, pasanme esto también. Yo la probé. Yo me lo voy a tomar mejor. Yo la probé. ¿Y yo qué tiene? no tiene rabia dígale usted, tómela usted ya que la pague no tiene java tiene rabia rabia tiene no java, pero no es fuerza vamos a dormir con java con un cuchillo caliente la maria come vaso negro vaso blanco es algo negro es algo negro, una enfermedad que poco a poco se termina la persona pero no se termina uno que la pareja así, así paso a paso habían caminado caminado acaba de ser perra de enfermedad no podía tener a nadie al lado pero aquí ya se le murió uno también o siquiera me lo maté no vamos gracias jajaja usted lo mataba diferente maria y como se mató el gobernador ah ya canción no le hemos puesto la maria mincho no, pero ella en cumbia mete el bello todo para bailar jajaja es que lo que pasa es que el dj este de atrás no porque esta bicha tiene cabalito los dos minutos que va a bailar una canción y ya tu mete el otro reversa mete cumbia bachata no pero la maria con con ticcazón al canal voy a ver a poco chispa es que lleva por la otra es que lleva por la otra el día que veníamos de Ega lo mojamos no me llevaba frío para que una estaba allí acabejame fui con el no me llevo amor le digo y allí no perdonan maria no con frío y allí no se como hubo la garra los acobijamos y los amamos diga usted maria y los amamos y lo vio como pesado es por eso y ahí chisalada y los sanamos y los besamos y usted que opina de aquí de las pláticas de esta hija que para los caminos voy diga que no comí con chongo toda la cabecita usted tiene miedo a chongo usted pues no ya lo probó ya no hombre pues si en forma de serpo y de todo todavía no todavía no pero le ha pegado una buena azucada se han pesado los labios de la boca con chongo ya se besaron si perez hija usted la maria le está de emoción hasta se va a tolar a la hora vienen las hermanas inglesas ya no somos pesadas pues si pero usted es gente de adelanta esta maria es como bien adelantada esta bicha cree que es atrasada bien avanzada la tecnología de ese punto una buena desarrollada quierele no se agarra chispa cree que agarra chispa maria con eso no sea sincera a veces yo tenía una tía que yo crecía en café ay no eso le hacía falta yo también tenía una prima que solo con calentura le decía a la mamá que acompañara ahí y no quería acompañarse y apenas probó lo provocado si yo bajaba un barraco con el bocal detrás de aquí el de maya aquí ni bordón ocupado le está haciendo falta y usted cree que le hace falta eso a la a la a la no en su parecer pues hay tecnologías que tiene usted avanzada digamos de de curamiento para que sienta el sabor de la vida así digas las cosas le hace falta bien poner las pilas no le voy a quedar de la maría no le va a traer usted la cobija también el brillo costémoslo todavía andan preguntando a los maestros de edad de livisa que se volvió a cobir yo no soy de la maría yo no di la maría con esta maría oye liderita de suelta vamos yo te comí pero no rebaja como ahorita tengo que comer porque no es que no sea necro cuánto vale el fresco mamá vete yo 25 voy a pagar yo yo voy a pagar como 4 dólares el otro me lo voy a llevar para acá no lo vas a la noche me lo voy a comer yo no lo voy a pagar a las 2 de la noche me lo voy a pagar a las 2 de la noche me lo voy a comer ah le digo por qué no comiste por pena o por qué no te gustan o por qué está llena los miraba cabra de hambre a ustedes no como no es que no traía casi hambre huevo así se quedó el día con la pieza y se voló como unos días en pedazos creo que la cámara no estaba tasta la cámara cuando me la escriba para el chongo le llame y ella se alivianaba y esa calentura le dio de eso es que un gavilaje la quería llevar anoche esta bicha o vos te están trabajando viera que andan a dar uniones aquí el gavilaje la quiere llevar dame unos 100 dólares para trabajar yo con la maría ya van a decir la gente que vamos a brujo ya van a pedir el número para rebuscar dice una amiga allí que le quiere hacer una consulta a la maría que quiere el número de la maría espera amiga cuando tiene el número de la plataforma le hagas la consulta el que ahí ni tiene ni tiene teléfono de verdad que la maría cuando tiene los números de la plataforma a ver qué número va a dar a usted ya de los poderes el del duoy el del duoy ya llame a usted y no contestó al viejito ajá ahora fui a sacar el que no es don Miguel pues no Miguel Tapia es ese Miguel Tapia es otro Miguel Tapia es otro Miguel Tapia es otro no es ese que me llamó para mi ah bien pero que ese es justo amigo justo el que le llamó a usted el que no es el que mandó los 25 dólares bueno don Miguel es pues no usted está confundido justidiano se llama él saludito dijo que le mandaba saludos a todos saludos y él se reportó con 20 dólares para los niños allí que comenta el amigo que es el mismo amigo Miguel tal vez tal vez el correo lo tiene como Miguel tal vez no incluso que don Faustino ni whatsapp tiene ajá no tiene whatsapp ajá no tiene whatsapp este 20 dólares mandó para las viestas de los niños y 5 para la Yuli dijo y pronto lo vamos a dar 25 dólares Dios lo va a bendecir mucho más por lo que está haciendo el amigo justo el amigo justo se le da la fiesta del día al niño si granito tiene varios años granito por granito vamos aumentando el buche de la gallina si llenándola llevamos 280 con 6 papeles te reunamos cuantos vamos allí 240 vamos porque porque llevamos 260 y más los 20 de él son 280 no me sé en serio yo no con eso que sabe niños yo sé porque yo lo he contado que no el amigo el amigo Alfredo mandó 200 el amigo papel 60 y 60 el Federico ah bueno no 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 pero esto es 3.20 y no ayer le di el dinero? ayer le di mucho la cuenta y 20 ahora más el del amigo justo cuánto ha hecho? 3.30 3.30 3.30 de nosotros 3.40 3.40 60 más 60 son 20 1.20 más 20 un gran avance gracias a Dios 1.40 más 2 3.40 gracias la fuerza es tener fe y pronto llegan las bendiciones para lograr el día del niño y para ganar todos los comérselos también el amigo Federico dijo que les mandara saludos un fuerte abrazo y felicitar a la ya que se están hablando un poquito más dijo la las trepas digamos que la Marisol tiene que hablar un poquito más ah si? por favor y la 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 Ale y ella ve la Yami tienen que hablar un poquito más dice este y la Amarilla dice que ya se soltó ya? no esta no esta esta remedio esta ya? curandera eh? una chichilera que quiere poner para su decreto una cartera con salandre y ajo y quemada porruda todas las pegas que sale a la casa un te dejo la cabeza y en el calzón se ponen no agradecerle para ese amigo Santos Ventura a este el amigo Federico que por el estamos ahorita comiendo gracias amigo Federico y a todos gracias amigo crema alambre que andamos 5 dólares cada uno se le dio entonces de la felicidad a usted la felicidad jajaja 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 no ustedes de las gracias por los 5 dólares que ya se los van a dar menos de lo que comió ahorita jajaja 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 para estar trabajando no había comida jajaja jajaja y que Dios le va a dar muchas bendiciones por lo que usted hace por nosotros y bendiciones para usted y su familia gracias para dar hambre es bonito y en dar dinero para poder comer jajaja